no más tres seres divinos bienvenidos a canal taró medio en mi nombre es macarena buenos seres amores de mi corazón vamos a tocar la campana para la campana ser divinos por favor vamos a trabajar hoy en lo posible en este canal de tarot tan peculiar no que trabajamos sobre nuestros sentimientos sobre tus intenciones sobre tu autoconocimiento tu auto valoración etcétera etcétera vamos a ver vamos voy a intentar hablar más sobre la persona de interés tuya que piensa que quiere que intenciones tiene va por ahí vamos a ver si la espiritualidad nos permite porque a veces por más que yo quiera la espiritualidad tiene otra otro mensaje para ti si va campana ser divino ahora si eres nuevo al canal si eres nuevo al canal perdón déjame darte las bienvenidas no te asuste por la campana a veces las personas no tienen experiencia y se asustan es nada más que frecuencia alta y rápida si pensás que para mí estar divina por favor para el amor vamos a hablar del amor hoy 4 de copas me gusta estás dando como poca importancia o has dado poca importancia a la opinión ajena no es como que hoy o por lo menos cuando mires estar este este vídeo sigue el mago 4 de copas y el mago es como que estás muy consciente muy consciente de tus capacidades o lo que tú eres estás como como que eres fuente de sabiduría de fe estás como expandiendo tu es tu experiencia así el mago mira estás meditando sí y estás observando el universo magnífico estás disfrutando de un momento o has estado disfrutando de un gran despertar para alguno sí de gran expansión de conciencia y es momento sarderino de compartir esas verdades que has encontrado o comunicar tus ideales y comunicar tus ideales me encantó ese comienzo de me encantó yo quería hablar del amor pero acá el 8 de copas dos más por favor me encantó esto la lucha y el carro cuando te hablé de expansión de conciencia de esta imagen si de romper el velo del entendimiento al darse cuenta y ésta vas a estar o sea vas a estar como luchando por algo yo voy a preguntar para algunos cada cada uno va a luchar por los lo que quieres y para algunos tiene que ver con sus dones sus capacidades para otros tiene que ver con la conquista de algo que tú quieres ok tiene que ver con la conquista de una relación amorosa estable aunque no sé si las relaciones estables o amorosas se conquistan no sé para mí se construyen cambio de piel perfectamente por favor el 8 cortar la lucha ok tú vas a estar cambiando totalmente de perspectiva y vas a cortar soltar si quiero que veas como son muy iguales las energías es un corte y el soltar si tú vas a estar bajando atrás en este tiempo algo algo o alguien que no te daba estabilidad que es esto vas en búsqueda de el árbol vas en búsqueda de o salud porque el árbol me habla de salud vas a conquistar tu salud emocional tu salud tu independencia emocional o sea no tener desapegos emocionales apego perdón y la bienes trabajándose mucho si no se asuste con la víbora número 7 en este caso no hay problema no es una víbora que llega a tu vida nada por el estilo es una energía de cambio de piel es una energía de como que estás en transformación absoluta de tu existencia y yo que quería hablar de amor ahora sí me voy a hablar de amor quiero hablar de amor quiero saber qué siente tu personita especial vamos directamente a eso sí que siente tu personita especial por ti en este instante en este momento paje de paje de espadas bueno esta personita tuya wow dos de espadas esta personita tuya ha estado o en el pasado no sé en el presente pero en el pasado ha estado muy muy mental por el principio sí muy mental muy razonando desde la del pensamiento muy mental y también te digo que tiene una curiosidad tremenda o ha tenido una curiosidad tremenda de cómo es que tú vives si no están juntos en este instante con esta persona esta persona te está observando siempre o te ha estado observando por redes sociales siempre y una de las cosas que busca saber si están en contacto cero es si tienes a alguien si si estás estable o si o si te lo olvidaste o algo así si ya están juntos esta persona en el pasado ha estado muy dudosa así en algo quiero saber qué siente por favor qué siente por mi ser divino qué sientes sentimientos voy a preguntar directamente qué siente por ti en este momento wow wow está cabibajo eh cabibajo o cabibaja no depende del género que tú o sea está mentalmente como muy frenado muy frenado es una persona que está está como siempre viéndole la quinta pata al gato siempre viendo lo negativo si está muy triste esta persona mentalmente tiene un sentimiento hacia ti como que no es necesario avanzar como no es tiempo de avanzar como que lo que las cosas se frenaron o que las cosas se desgastaron o que tiene miedo en la mente en su mente tiene miedo tiene miedo de que no lo quieras de que ya no se vuelvan a ver tiene miedo está una persona está triste porque me salen siempre así por qué me salen personas que están siempre tristes el sentimiento que tiene a ver clarifícame por favor ese 4 de espada generalmente habla de una persona que está casi que diría en depresión si el 4 de espada me habla de eso 9 de bastos y la estrella es como que tiene mucho miedo tiene mucho miedo de 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 esta persona tiene miedo de perder la batalla contigo y ante el miedo no avanza si es una persona que convive contigo es una persona que está escondiendo sus sueños está escondiendo su lado su lado su pasión si sus luchas y quiero saber que siente clarifícame la estrella la estrella clarifícame eres su luz en el sentido de que esta persona te ve a ti como su norte como tu estrella si eres para esta persona tu brillas mucho te admira mucho pero siente miedo la estrella nuevamente y la carta de la muerte tiene miedo de que de que de que tu brillo o que o que no sea capaz esta persona de formar pareja contigo no sé se siente como inferior en recursos o en algo se siente como inferior si no me dice las cartas que tiene un amor por ti me habla de que me habla de que tú eres su su gran a su gran pasión su gran su gran estrella así pero no me dice que va a pelear por ti o que tiene amor me dice que está muy triste eso es el mensaje está muy triste está como cambiando de piel puede decir está como tratando de moderarse en algo guau 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 tome decisiones quieres cambios quieres cambios y cambios interesantes no no cambio poca cosa clarificame por favor quiero saber qué es lo que vas a hacer tú usar divino ya sé que vas a querer cambios que estás por un vas por un camino nuevo perfectamente por favor en la carta de la muerte qué es lo que quieren ser divino vas por la lucha de si fuerza y dejar atrás las cosas y dejar atrás vas a mirar de frente a tu diablo oa tu tentación y vas a mirar desde lejos es como que ya no quieres saber de cuestiones no estables carta de oro tú quieres relaciones estables vas a dejar claro esta persona como que te ve muy alta o muy alto y no tiene todavía el coraje de hacer esa gran transformación quiero saber qué va a pasar en el futuro con esa relación amorosa una carta en el futuro por favor me encanta de futuro como 3d tentáculos hay una gran reciprocidad futura entre ustedes y se van a poner a trabajar juntos y a construir juntos esta carta habla de la construcción si van a construir juntos o van a luchar por construir juntos una nueva forma del amor o una nueva forma de vincularse afectivamente y eso va a ser estable súper estable en este momento están como midiéndose se están como midiendo quien quien habla quien dice quien pelea pero en el futuro 3d pentáculos es una carta súper 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 positiva en todo lo que tiene que ver con él el respeto como te voy a explicar el escuchar al otro si hay una persona que escucha el otro que habla en en luchar juntos por un una conquista de algo estable si una lucha una conquista por algo estable por ese viene la gran transformación voy a sacar tres cartas de este oráculo se adivinó relax desapego desapego se viene a hacer el soltar te vuelve a repetir que te quedes tranquilo tranquilo que tienes que manejar el desapego por lo pronto última energía por favor manejar el desapego porque es como que estás muy y no estás no te veo que estás sufriendo ni nada de eso si tu personita de interés y a esta persona si mira lo que sale el amor romántico tranquilo tranquila ser divino si tú estás solo o sola maneja el relax el desapego quédate tranquilo tranquilo porque el universo te va a traer ese amor que tú tanto sueña si tú tienes una personita de tienes una conexión un vínculo con alguien ese vínculo se va a transformar a algo más estable porque por el 3d pentáculos como ya te vengo diciendo quiero saber más sobre el desapego no sé exactamente ok hay algo acá que me dice que que te atrevas a ser distinto o distinta ok que dejes que las cosas fluyan a su momento si que dejes que la vida traiga su fluidez la vida tiene esa esa como te explico la vida sabe el camino correcto o sea nosotros no nosotros queremos a veces ir por un camino y pensamos que ese es el camino correcto y la vida nos va haciendo como si no 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 por ese no es como que dejes fluir la vida dejes que las cosas se pongan en su lugar porque ese sueño que tú tanto anhelas está a punto de alcanzar en este momento está de espalda no te voy a mentir cada espalda si y estas ambas energías están de espalda está ahí es un momento de espera si es un momento de espera de desapego de soltar pero ese amor romántico construido desde las bases sólidas que está en tu futuro aquí lo veo aquí lo veo clarito vamos a buscar un consejo para ti de este oráculo que es tan bonito un consejo para mi ser divina por favor consejo no te olvides por favor ser divino de seguirme en instagram que siempre hago sorteos de lecturas privadas conmigo por favor no hago lecturas privadas tampoco pido dinero ni donaciones ni nada nunca vayas a dar nada en nombre mío porque hay muchas estafas por redes sociales hay gente que tiene tiktok con mi nombre con mis vídeos hay gente que tiene páginas de facebook con mi nombre yo no pido nunca nada si ser divino muy bien puedo alcanzar un pensamiento más agradable esta carta me sale mucho es como que es una gran necesidad del mundo en general carta 33 gran vínculo espiritual como una necesidad de tener esos pensamientos quiero mostrarte la primera carta que te salió si es casi lo mismo los pensamientos oscuros los sueltas lo dejas tú te estabilizas y más o menos la misma energía vamos a ver qué es lo que te dice desde tu perspectiva no física has comprendido la naturaleza en evolución continua de tu ser y la promesa de contraste que encontraste no entendí ahora lo volvemos a leer has comprendido la poderosa ley de la atracción y la justicia y la precisión con la que corresponde al libre albedrío de cada creador un embole esto ahora te lo traduzco sí porque está muy muy trabalengua acá cuando intentes alcanzar el pensamiento que más te agrade temblarás de emoción al volver a conectarte a tu propósito a tu entusiasmo por la vida y por a ti mismo vamos a quedar con este mensaje último que es el más claro que habla de que tu pensamiento se va a con se debe conectar con tu realidad con tu con tu necesidad de vida así que se conecte a tu propósito dice a tu propósito a tu entusiasmo por la vida en ti mismo vamos a divino esto es fuerte eh habla de misión de vida misión de vida quiero sacar solo una energía más hay mucho cae hay mucho quiero saber por qué hay por el soltar bueno hay algo que tú tienes que soltar básicamente hoy razona en eso piensa que es lo que tienes que soltar que lo que te cuál es el entusiasmo en la vida que te está faltando y hacia ti mismo si necesito que pienses sobre eso qué es lo que más te agrada hacer qué es lo que más disfrutas hacer algo que tiene que cambiar desde tu perspectiva de darte cuenta de algo y ir en pos de eso a luchar por eso sí porque la carta de tú tenías de la conquista y de la lucha quiero que hagas ese soltar ese desapego pienses que es que tienes que soltar si desapego y cortar ok ahora sí no no esté